Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida. Hoy daremos inicio a lo que es el curso de introducción a la programación Python. Pero previamente les voy a hacer, les voy a pasar novedades. Para quienes no nos conocen o quieren interiorizarse sobre nuestras actividades, los invitamos a que entren en la página de la SPWLA. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde vamos colgando toda la información, las charlas y capacitaciones que vamos a ir realizando durante el transcurso de lo que queda del año. También los invito a escanear para reforzar nuestra divulgación sobre las charlas, el QR. Y si no, en el chat vamos a dejar todos los links de las redes sociales, de la página y del QR para participar. Y contarnos por dónde nos se enteraron de este curso. A modo resumen, recordarles que el día, este curso se va a estar dando los días miércoles, miércoles 18, miércoles 25 de octubre, de 13 a 14, 30 horas. Los docentes a cargo serán Jorge Barbosa, de Schlumberger, Francisco Cetarelli y Lucía Ciancio, de YPF. Y, bueno, también recordarles que existe la posibilidad de unirse al capítulo, de asociarse de diferentes formas de acuerdo a la disponibilidad y compromiso que tenga cada uno. Este curso, si bien el orador de hoy les va a estar diciendo cómo se ha estructurado, tendremos las primeras dos sesiones teóricas con una tercera el miércoles 25 que será práctica. Para cualquier consulta que tengan y para la entrega de las actividades, de los ejercicios, les vamos a dejar el link en el chat de nuestro mail, que es capacitacion.spwla.argentina.gmail.com. Ahí van a poder enviar todas sus consultas y los ejercicios para la certificación final del curso. Dicho esto, voy a presentar a nuestro orador del día de hoy. Es Jorge Barbosa. Es ingeniero en petróleo y magíster con especialización en estudios de yacimientos. Actualmente se encuentra con sede en Buenos Aires, pero trabaja para la compañía Schlumberger como petrofísico senior para Argentina, Bolivia y Chile. Realizando procesamientos de registros especiales, además de brindar soporte y consultoría. Su trayectoria profesional comienza en Venezuela en empresas operadoras, donde trabajó como ingeniero de ayacimiento y como petrofísico. También trabajó en proyectos de consultoría para Colombia. En los últimos cinco años ha trabajado en el área de software y procesamiento de registros. Dentro del área de la docencia trabaja como profesor de posgrado en la Universidad del Zulia y fue fundador del Diplomado en Petrofísica dentro de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, Venezuela. Jorge es un miembro activo de la SPWLA y ha participado como autor y coautor de diversas publicaciones de esta sociedad y en otras publicaciones relacionadas a la industria. Así que bueno, adelante Jorge. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta actividad. Por cuestiones de conexión y mejora de la calidad del webinar, voy a apagar la cámara durante el transcurso de la charla. Entonces al final igual la puedo volver a encender. Les voy a compartir mi pantalla. Permiso. para que podamos arrancar entonces con la con el webinar. Muy bien. Entonces me avisan si pueden ver la pantalla. Ok. Entonces, gracias. Voy a estar haciendo la presentación, voy a estar sacando, moviendo las láminas, poniendo el software, entonces para que la mecánica va a ser un poquito desordenada. Por eso no me voy a poner presentación completa. La programación en Python es un arte, lleva su tiempo. Este curso es como un intensivo que va a estar apoyado en un material. Entonces, le voy a mostrar el contenido de lo que vamos a estar viendo en las dos sesiones teóricas. Fíjense que vamos a ver las nociones básicas o los operadores de de análisis de de análisis lógico, no de condiciones y cómo se manejan dentro de Python las cadenas de texto, cómo se manejan las bibliotecas. Vamos a ver, por ejemplo, la biblioteca más y operadores lógicos. Guay. Mi intención y espero se pueda que el día de hoy abarquemos estos puntos, mientras que los siguientes quedarían para la próxima sesión teórica. La tercera sesión, como ya bien les comentaba, va a ser una parte práctica. Ok. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué aprender Python? Porque nos da una introducción al mundo de la programación, sabiendo que hay otros lenguajes. Nos ayuda a entender cómo funcionan los software que dentro del área de la geosciencia, subsuelo, industria del petróleo y muchas áreas cada día son más usadas. Nos ayudan a resolver. ¿Se pueden mutearse, por favor? ¿Hay alguien que está hablando? Si se puede mutear, por favor. Nos ayuda a obtener, entonces, a sacar tareas repetitivas de manera mucho más rápida. Yo lo he podido hacer. Y nos ayuda también al manejo de herramientas de datos. Para poder generar códigos dentro de Python, vamos a necesitar una aplicación. En este caso, lo llamamos un IDLE, que es el entorno donde vamos a estar desarrollando nuestros códigos. En este curso, yo les recomiendo que utilicemos la aplicación Tony. Esta es la dirección y se las voy a pegar en el chat de donde pueden descargar Tony. Es completamente gratuito y es un IDLE, un entorno de programación que está ideado para principiantes. Entonces, lo pueden descargar. Está para versiones de Windows, se tiene Mac, Linux y es totalmente gratuito. Entonces, este es el entorno donde vamos a trabajar. Aquí está la aplicación, que es el entorno donde vamos a estar programando. Y el curso se basa en este libro, Python by Example. Es un curso que dice que aprendes a programar a través de la realización de pequeños retos. Aquí dice 150 pequeños retos. Entonces, como les decía, tenemos solamente dos sesiones para la parte teórica. Entonces, ahí le estoy pegando en el chat también el nombre del libro por si lo quieren googlear. Cada quien lo tiene que buscar por su medio, por cuestiones de autoría intelectual. No, no podemos estarlo distribuyendo de manera libre. Entonces, que cada quien lo busque, por favor. Pero es necesario que todos tengan el libro. La metodología de este curso busca digerir un poco lo que el libro, si miran con atención, les va a estar explicando de la misma manera. Pero en esta hora y media vamos a estar digiriendo o cada uno de manera principal estos tópicos para cuando vayan a trabajar en los ejercicios. Porque vamos a pedirles que elaboren los ejercicios de los módulos que vamos a estar explicando a manera de a los que quieran obtener un certificado. Y el certificado no es lo importante. Lo importante es que que se que se dé el aprendizaje que ustedes aprendan con entre el curso. Esto después se va a grabar. Queda también el video más el libro que vamos a estar revisando ahorita puedan puedan afianzar esos conocimientos. Aquí tengo el libro. Fíjense que vamos a estar trabajando. Él tiene como en la parte número uno, que es aprender a procesar y después vienen los retos que si ustedes después quieren los pueden aprender a hacer. El libro tiene una metodología muy sencilla. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, él te da como una sola página máximo, dos paginitas de teoría muy sencilla y después te va a dar una serie de retos. Estos retos son textos que yo puedo copiar y pegar en mi edel y poder elaborar los ejercicios. Pero los resultados, por favor, si cierran el micrófono, los resultados están como imágenes. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo copiarme y pegar el resultado en Python, más si lo puedo mirar y tipear. No es la idea copiarse. La idea es que si tienen alguna duda, miren este ejercicio y vean cómo lo resuelven y ya el próximo tal vez lo puedan hacer ustedes solos. Una de las maneras de las mejores maneras de aprender a programar es mirando el código de otros y después repitiendo e innovando. Pero entonces está buenísimo que ustedes puedan ponerse a hacer uno de estos retos. Si tienen dudas, lo primero que hay que hacer es volver a leer la información porque todo lo que ustedes necesiten para resolver esos ejercicios va a estar dentro de la teoría del libro. Fíjense que apenas para este módulo son dos paginitas y en última instancia pueden también ver el resultado. Si tienen alguna duda, va a estar la casilla de correo que ya se las voy a pegar también. Por aquí la tengo donde pueden plantear dudas y la vamos a responder como el. Hay bastante contenido. No podemos responder estas preguntas en vivo, no? Entonces ustedes con calma. Después, si tienen el material, lo pueden revisar, tratar de hacer el ejercicio y cualquier duda. Vamos a estar atendiendo por la casilla. Ya muchas personas se han comunicado por ahí. Le hemos podido dar respuesta. Ok, entonces fíjense que en cada módulo vamos a tener estos pequeños retos que con su respuesta, que es lo que le pedimos que que resuelven y le vamos a garantizar que cada módulo visto estos ejercicios van a hacer que lo puedan afianzar y crezcan el manejo de la aplicación. Ok, entonces. Hay muchas fuentes para para aprender Python. Yo particularmente después de que arranque a la parte básica, empecé a seguir personas dentro de YouTube, por ejemplo, Andy o este es un petrofísico de Inglaterra bastante bueno. Hay otras muchas personas que suben videos que podemos empezar a ver una vez que tengamos esta base y nos va a ayudar a crecer. Entonces, como le decíamos, queremos otorgar un certificado, pero no no de asistencia, sino de de queremos ese certificado. El certificado, valga ser la redundancia, certifique que un aprendizaje básico. Por eso le vamos a pedir que estos estos retos puedan ustedes elaborarlos y enviarlos a esta casilla donde los vamos a revisar y en función a eso se les va a otorgar el certificado. Son dos condiciones para obtener el certificado. Uno, enviar los ejercicios a la casilla. Ya les voy a mostrar cómo cómo se hace el ejercicio, cómo se guarda y se va a poder enviar. Y la segunda es que participen de las sesiones para que nos quede constancia de que se conectaron y que de verdad hubo el aprendizaje, no simplemente alguien me pasa los ejercicios y yo los envío. Entonces, estamos proponiendo como fecha de entrega a tope a final de mes, no, el 31 de octubre. Entonces, las personas que cumplan con este requisito, la SPWDA le va a estar otorgando su. Su certificado. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el entorno de la aplicación. Permítanme abrir directamente la aplicación. Cuando estamos dentro de Tony, como toda la mayoría de los software, tocamos una hojita nueva, vamos a tener nuestro ambiente donde vamos, podemos empezar a pegar nuestro, a elaborar nuestros códigos. Hay una parte inferior aquí, que es lo que se le domina el Shell, donde vamos a poder ejecutar funciones directamente. Realmente, no sé, por lo menos realizar un cálculo básico lo puedo hacer directamente dentro del Shell como una calculadora, pero también los flujos que corran de salida o entrada de datos lo voy a hacer a través del Shell. Ya se lo voy a mostrar en más detalle. Está muy bueno, muy importante también estar verificando qué variables se están generando. Aquí las voy a poder estar viendo dentro de esta área de variables y tengo un asistente de que cuando hay un error o algunas indicaciones, me las voy a estar a manera de ayuda, se van a estar proyectando en esta área. Ok, entonces, por ejemplo, algo muy común dentro del aprendizaje en Python es que comenzamos imprimiendo un mensaje. Fíjense que yo voy a usar, a escribir aquí print. Fíjense que print se coloreó o se puso de un color magenta, morado, no sé cómo le dirán. Y eso significa que es una palabra reservada. ¿Qué significa una palabra reservada? Que yo no puedo llamar ni a una variable, ni al título de mis archivos print, porque Python se va a confundir, porque esto es una función. Y la función lo que va a hacer es que va a imprimir un argumento. ¿Qué es el argumento de esta función? Lo que yo escriba dentro del paréntesis. Generalmente, se saluda al mundo, ¿no? Algo muy típico, muy característico, escribir el hello world. Fíjense que Python, si yo no le escribo las comillas, él no va a entender que esto es texto, no sabe qué hacer con él. Entonces, siempre que pongamos texto, y les digo porque a mí se me olvida frecuentemente, pero los errores son muy buenos, pues nos ayudan, nos avisan de qué está pasando. Entonces, todo lo que yo escriba, entre comillas, se va a guardar como texto. Y en este caso, la función print, si yo le doy aquí, que fíjense que lo puedo hacer con F5, si presiono F5, o con este botón, o dentro de run, está la opción que corra mi script. Él automáticamente, en el shell, se ejecutó la función. ¿Y qué hace la función? Imprimir lo que yo le dije. En este caso, hola mundo. Entonces, fíjense que tengo entonces la palabra reservada que va a estar en este color. Ya sabemos que no debemos utilizarlo. Hay un argumento de esta función que se pone en color verde, ¿no? Y tenemos los argumentos, tenemos que escribirlo dentro de comillas. Comillas simples, comillas dobles, pero siempre tenemos que lo que yo utilice al principio, mantenerlo al final, ¿no? Tener consistencia. Y yo esto lo puedo guardar, que es lo que ustedes, cuando ejecuten sus programas, lo van a guardar y no los van a enviar. Esto se va a generar en un archivo .py. Es decir, que si yo tomo, aquí le doy al botón de guardar, él me va a decir qué nombre le quieres dar al archivo. Yo le escribo cualquier nombre. Ojo, que no sea una palabra reservada. Por ejemplo, prueba. Save. La suerte es que aquí ya existe. Entonces, estos archivos, cuando ustedes elaboren estos .py, los pueden meter dentro de un zip y enviarlos a la casilla. Entonces, esto es lo primero que hacemos en Python. Vimos una función, en este caso print, y hay un argumento que es, en este caso, texto. ¿Ok? Entonces, yo puedo también, dentro de Python, existe la función de agregar comentarios. Y esto lo vamos a hacer con el símbolo del numeral. ¿Por qué nosotros comentamos? Cuando yo comento algo, en este caso, por ejemplo, mi primer programa, dar los buenos días al mundo, Python no va a hacer absolutamente nada con este código. Lo va a pasar de largo porque está viendo el símbolo del numeral. Y esto tiene dos funciones. Como en este caso, yo puedo dar instrucciones de qué es lo que hace cada parte de mi programa. Y mucho también, cuando quiero evaluar una parte del programa y no quiero que corra otra, yo puedo simplemente comentar eso momentáneamente y así el software no lo va a revisar. Ya ahorita se los voy a mostrar. Pero entonces, es bastante útil la opción de comentar. ¿Cómo comento yo? Fíjense. Por ejemplo, aquí. Programa. Dar los buenos días al mundo. Me van a disculpar y me voy a estar equivocando constantemente. No soy bueno con el teclado y menos en vivo. Pero entonces, si yo selecciono esto, y aquí voy a apretar control, y en este caso, en mi tecla número 3, aparece el símbolo del numeral. Python, esto no lo va a reconocer. Entonces, yo puedo correr mi programa, que él va a ejercer, ajá, dentro del shell, yo puedo presentar, presionar control L y él lo va a borrar. Entonces, vuelvo a correr y fíjense que el texto es como si no existiera. Y yo, inclusive, puedo hasta mi texto o mi función con control 3, si yo quiero elaborar un nuevo texto y no quiero borrar esto porque quiero probar otra parte, simplemente lo voy a, vamos a sombrear, no a inhabilitar usando esa función. Lo sombreo y vuelvo a presionar control 3, donde está mi numeral, y eso va a desaparecer. Entonces, una función muy básica, muy importante y básica, lo del uso de comentario. En Python, nosotros podemos también realizar operaciones. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer una división de entero, que después se las voy a explicar. Y las puedo hacer dentro del programa y también en la calculadora. Vale, vamos a verlo. Para que vean el ejemplo, yo voy a esto, lo voy a comentar. Y voy a crear una variable. Entonces, voy a llamar una variable de nombre corto por el tiempo. A es igual a 5. Fíjense que los números no van a ir entre comillas. Y eso los diferencia. Mientras el texto quedaba verde, fíjense que el número está color naranja. Entonces, yo puedo decir que A es igual a 5. Y B es igual a, por ejemplo, 7. Enter. Yo trato de dejar siempre un espacio entre cada símbolo, después de los nombres de las palabras. Y trato de ser consistente para que se vea ordenado y siempre tratar de hacer lo mismo. Si yo le doy a correr a esto, fíjense que ahora en el área de variables, después que le di a run, ya me están apareciendo las variables que creé A y B. Entonces, como ya existen en el sistema, ya están guardadas, yo puedo hacer A menos B. Menos 2. 5 menos 7 menos 2. Con las teclas, con las flechitas, disculpen el nombre, no sé qué nombre le pueden dar también. Yo puedo mover hacia abajo y hacia arriba y él me repite los comandos que yo vaya haciendo. Entonces, tiene como una memoria que está bastante bueno. Yo puedo cambiar el menos por más, presiono Enter y va a ser una suma. Y así puedo hacer, si por favor apaguen las cámaras, puedo hacer también divisiones dentro del shell. ¿Qué pasa? Esto mismo, yo lo puedo hacer dentro de mi programa. Yo puedo decir, y tengo que crear una nueva variable porque alguien tiene que recibir este valor. C va a ser igual a A más B. Tendría que correr y ahí se crea la variable C. C es igual a 12. Entonces, el shell nos va a dar solamente como, es algo momentáneo, está como una memoria RAM que cada vez que corro se va a borrar. Pero dentro del programa, si corro, si va a quedar, va quedando dentro de la memoria. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, este Halo World para que vean algo. Control C. Voy a crear una nueva variable. Le voy a poner texto, porque si text, bueno, no es palabra reservada, tiene que verificar eso. Y lo voy a pegar. Voy a darle a correr. Fíjense que mis variables de tipo texto están entre comillas, mientras que las otras variables que son de tipo número no están. Hay una función que se llama type. Si yo escribo aquí en el shell type y escribo, por ejemplo, A, él me dice qué clase es esta variable. Es un int. ¿Qué significa int? Integer. En español es un entero. Me está diciendo esto es un valor, es un número y de paso es entero. Pero no es decimal. ¿Qué pasa si le estoy dando de nuevo arriba a type? Y ahora voy a escribir la C. C es también un íntegra. Ok. Y si escribo texto, que yo sé que es otra variable que cree. Me dice que es un string. String es una cadena de texto. Entonces, tengo que tener cuidado, porque yo puedo sumar a A más C. Yo puedo sumar dos números. Pero, ¿qué pasa si quiero sumar A más texto? Me dice, me va a dar un error. Y él me va a ayudar. Me va a dar una indicación aquí. Y aquí, leyéndolo de manera rápida, me está diciendo, epa, no podéis sumar un ínteger, un número entero con una cadena de texto. ¿Qué sí puedo hacer? Multiplicar un número por texto. Sí. Fíjense, le doy arriba para escribir menos. Aquí voy a hacer un por. Tomó a texto, a la variable texto, y la multiplicó las veces que valía A. En este caso, a valía 5. 5 veces escribió Hello World. Entonces, para entender un poquito cómo funcionan estas funciones dentro de Python. Todo está dentro del libro. Lo que estoy haciendo ahorita está dentro del libro. Y ustedes, si después se sientan con calma, lo van a poder leer y poder replicar todos estos flujos. ¿Ok? Entonces, ya vimos que F5 me sirve para correr mis programas. También está dentro de Room. Entonces, reglas básicas de programación. Súper importante. Python es case sensitive. Python diferencia mayúscula de minúscula. Es decir, que si yo tomo una variable, por ejemplo, hubiera escrito texto en minúscula y la quiero llamar después, poniéndola todo en mayúscula, me va a dar un error. Para Python son dos cosas distintas. Y ya después se los voy a mostrar más en detalle. ¿Ok? Entonces, hablando, eso es case sensitive. Cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas en las variables y cuando trabajemos. Las entradas de tipo texto ya vimos que tenían que estar entre comillas más los números. No. Y no usemos palabras reservadas. Cuando yo escribo una palabra que, por ejemplo, quiero llamar una variable y veo que se me pone este color morado dentro de tonic. Otras aplicaciones, otros idles utilizan colores distintos. No la debo usar. Tengo que usar otro nombre porque voy a confundir el programa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos pequeños, para que vean unas funciones básicas de la aplicación. Esto ya lo voy a borrar. Fíjense que yo puedo tomar todo esto y control 3. Y fíjense que lo puedo comentar todo automáticamente. Y ya ahí puedo seguir editando, pero en este caso quiero limpiar todo esto. Entonces lo borro. Entonces, vimos que la función print, yo puedo escribir cualquier texto. Por ejemplo, hola. Voy a escribir algo rápido. Tengo que correrlo. Y me va a imprimir. ¿Cuál es la función de él? Va a sacar en el shell lo que escriba dentro del paréntesis. Si yo necesito, por ejemplo, voy a tomar de nuevo la función print. Y quiero insertar un espacio. Es decir, hola. Y que comience la próxima línea. Tengo que utilizar la barra invertida. Yo la saco con al 92. Barra invertida n. Python no la reconoce. Cuando él vaya a... Y lo vamos a ver. Cuando yo imprima, es como si no existiera, pero va a hacer que él empiece a escribir en la próxima línea. Hola. Buen día. Me disculpan si cambio de mayúsculas o minúsculas en el texto porque tengo que ir rápido por el tiempo. Entonces, vamos a imprimir ahora solamente. Esto lo voy a comentar. Hola. Buen día. Fíjense que dejo un espacio. Yo voy a poner esto pegado. Creo que así se va a ver mejor. Fíjense que a pesar de aquí, a lo que ve al n, empezó a escribir la próxima frase en la parte inferior. Por eso que barra n me sirve para hacer saltos de línea. Yo también puedo hacer, por ejemplo, en medio de la cadena de texto, escribir coma y agregar una variable. Puedo mezclar texto y variable para imprimir. ¿Quién sería mi variable? Tengo que crearla primero porque Python va a ir de arriba hacia abajo. Entonces, si la variable la creo después, me va a dar un error porque él va a imprimir algo que no existe. Entonces, mi variable, aquí se va a llamar, por ejemplo, nombre. Name. Y tiene que estar, entre comillas, si no me va a dar error. Jorge. Entonces, hola, buen día. Yo voy a escribir aquí name. Y le voy a pedir a Python que imprima esto. Fíjense que estoy imprimiendo texto coma name. Le doy aquí a correr. Fíjense que aquí, hola, buen día. La coma, aunque no haya un espacio, automáticamente cuando yo use una coma, él deja un espacio y va a poner el nombre de la variable. ¿Cuánto vale la variable name? Vale Jorge. Y está, entre comillas, porque es una variable de tipo texto. Entonces, yo puedo imprimir combinaciones de texto con variables. Y algo muy importante, vamos a hacer ahora, por ejemplo, una variable que se llame edad. Yo voy a usar ahora, les presento la función input. ¿Qué significa input? Que yo le voy a pedir a través del shell al usuario que entre un dato. Por ejemplo, edad. Y pregunto aquí, ¿cuál es tu edad? ¿Verdad? Entonces, la función input, palabra reservada. La voy a correr. Esto. Fíjense, voy a correr todo. Aquí me está preguntando. Fíjense que está titilando, me está pidiendo que introduzca un dato. ¿Cuál es tu edad? No sé, 38. Esa es mi edad. Se creó la variable edad y vale 38. Pero aquí hay algo raro. ¿Qué es ese algo raro? Que si yo escribo type y escribo entonces la variable edad, porque quiero saber de qué tipo es la variable, me dice que es texto. Pero yo no quiero texto, yo quiero un número. ¿Qué pasa? La función input, siempre, todo lo que nosotros metamos, él lo va a convertir en texto. Entonces, ya le presenté la función input, que me permite llamar y introducir valores a mis variables, ¿no? Pero yo este texto, voy a aplicar la función ahora que se llama int. ¿Qué significa int? Integer. Fíjense que la voy a cerrar entre paréntesis porque integer necesita un argumento. ¿Y cuál es el argumento de integer? Mi función input. Entonces, puedo hacer los dos juntos. Voy a pedir que input llame a una variable, introduzco mi edad. Y esto que era texto, él lo va a convertir en un número, en un entero. Entonces, volvemos a correr, ¿cuál es tu edad? Vuelvo a introducir 38. Fíjense que 38 desaparecieron las comillas. Y si yo le doy aquí ahora a type edad, ahora sí me dice que es un integer, ya no es un string, porque int me permitió convertirlo. Entonces, esto es muy útil. Y recuerden, cada vez que usemos input, vamos a tener texto. Mi variable va a ser texto. Si por casualidad quiero que sea número, utilizo int. Yo puedo hacer int de, en vez de que si aquí hay un número, introduzco, por ejemplo, mi nombre. Me va a dar error porque él puede convertir números, pero si le pongo texto no va a poder aplicar con éxito la función y él me lo va a decir. Entonces, ya vimos que podemos imprimir, que podemos introducir valores y que podemos convertir a enteros. Entonces, ya con estos consejitos tan básicos, ya nosotros podemos resolver, esto era lo que me quería explicar. Lo que acabamos de ver está todo dentro de esta sección. Cómo escribir los saltos de página, que yo puedo poner texto junto con y llamar una variable y los va a imprimir. Que yo puse a la función input para pedir, por ejemplo, un valor numérico y que los puedo convertir, ese valor numérico, porque input siempre va a crear texto, lo podemos convertir a número. Todo eso está explicado aquí. Es decir, que si ustedes se sientan y se ponen a leer con calma, cada una de estas páginas va a entender exactamente lo que les acabo de explicar. Entonces, está bueno que se sienten. Y ahorita vivimos en la era del apuro, donde queremos hacer de todo, nos bombardea con información de todos lados. Y para el aprendizaje necesitamos calma, silencio. Ahorita hablan de la palabra estoicismo. Necesitamos serenarnos un poco y eso es lo que permite que se genere y se consolide el aprendizaje. Entonces, ya con estas indicaciones que vimos, ya estamos en condiciones de poder hacer los primeros ejercicios, los primeros retos. Por ejemplo, aquí dice que van del 1 al 11. Yo voy a hacer un solo reto por cuestión de tiempo con ustedes. El reto 7. A ver. Lo voy a copiar. Y vamos a crear un nuevo archivito y ahí lo voy a pegar. Fíjense que todo esto, si le doy a correr, Python me va a decir que me va a dar error. Yo lo voy a poner entre comillas. Y utilizo, si aquí hay una comilla adentro, por eso utilizo comilla triple. Porque si hay alguna comillita adentro, él me la va a abrir y me la cierra donde esté la comilla dentro del texto. Entonces, la comilla triple es otra manera si quiero ver el texto y que Python no le preste atención. Así como lo pude haber también puesto en gris con el numeral. ¿Qué me están pidiendo? Dice, pregúntale al usuario, es decir, que utilice la función input, ¿verdad? Por su nombre y su edad. Lo que acabamos de hacer. Entonces, yo creo una variable name. Entonces, le voy a decir, voy a usar la función input. Y input necesita un argumento. ¿Y cuál es el argumento que me imprima? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Espacio. Y para que cuando escriba algo no quede pegado al texto, siempre dejo un espacio. Ahí está. Y te me dice y pregunta también su edad. Entonces, age. Integer, porque quiero que me la convierta en un número, porque yo sé qué edad es un número. Input. Entonces, aquí entre comillas. ¿Cuál es tu edad? Entonces, ¿qué me dice que haga después? Yo puedo, si quieren, poder ir probando mi código. Entonces, ¿cuál es tu nombre? José, por ejemplo. ¿Cuál es tu edad? 15. Ahí está. Ya de momento, hasta el momento funciona. Seguimos. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahora? Añádele una a su edad. Entonces, a la variable edad le tengo que sumar uno. Y despliega de salida, es decir, que haga un print, ¿verdad? Que es una salida. La variable nombre. Tu próximo cumpleaños tendrás. Y que ponga esa nueva edad, que era sumar uno, ¿verdad? Entonces, vamos por partes. Añádele uno a su edad. Entonces, le voy a poner la variable. Por ejemplo, yo puedo sobreescribir la variable age. Python me lo permite cambiar el valor a la variable desde dentro de un flujo. O puedo crear una nueva variable. Por ejemplo, new age en age va a ser igual a age más uno. Yo puedo ejecutar a esto porque age, yo le dije que fuera un íntegar. Entonces, ya le sumé uno, que era lo que me pedía. Y ahora quiere que hagamos una salida, es decir, es un print. Entonces, print. Él me dice aquí que llame a la variable name. Name, coma. Next birthday. Voy a poner esto en inglés por hacer esto más rápido. Aquí está. Fíjense que necesito que sean comillas. Porque esto es texto. Entonces, en tu próximo cumpleaños. Y aquí, coma otra vez y puedo llamar a la variable que ahora ya no voy a llamar a age, sino new age. In age. Y cierro. Perdón, ya había cerrado. Fíjense que esto me está abriendo porque. Ahí está. Entonces, la variable print. Entonces, va a llamar a la variable name. Después va a escribir next. Va a escribir un texto y de último la otra variable. Vamos a correr y ver si funciona. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Cuál es tu edad? 15. Entonces, fíjense. Hizo el print. Llamó a la variable name. ¿Cuánto vale name? José. José, next birthday you will be 16. Porque sumó age. Edad más uno. Entonces, ya con esto acabamos de hacer el primer reto. O el reto número 7 que nos pedía la aplicación. Y si vemos aquí, ellos acaban de hacer algo muy similar a lo que nosotros hicimos. Entonces, es bastante sencillo y muy fácil de hacer. Entonces, para que puedan empezar. Ya desde ya pueden empezar a hacer estos retos con el libro solo. Sin necesidad del video pueden hacer estos retos. Es bastante sencillo. De verdad que el material se presta para eso. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora al próximo módulo. Que serían los condicionales if. Que el if es una estructura lógica dentro de la programación que nos permite evaluar una condición. Si, if es si. Si se cumple esta condición, pasa algo. Cuando es verdadera. Si la condición es falsa, el no. Puedo terminar el programa. Puedo evaluar otra condición. En este caso para Python es un else if. Y si el if, él lo evalúa y es afirmativo y esto es verdadero. Se ejecuta una acción. En este caso es un print. Y si no, ya no. En este caso, cuando ya no queremos evaluar más nada, usamos la función else. O escribimos el operador lógico else. Y else no evalúa nada. Directamente va a tirar un mensaje. Y acaba nuestro programa. Entonces, en este caso me están pidiendo que cree una variable llamada número. Y evalúe si es mayor a 10 o si es igual a 10. Y en el caso que estos dos no se cumplan, ya sabemos que es menor a 10. Por eso sería un else. Imprime otro código. Entonces, vamos ahorita. Vamos a hacer este flujo. Vamos a elaborar un pequeño programita. Para que podamos ver cómo funciona el operador lógico if. Entonces, esto me lo puedo borrar. Y empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener una variable. ¿Cómo se va a llamar la variable? Número. Yo voy a poner una sola n para escribir menos. Y me equivoco menos. Entonces, número tiene que ser igual a un valor. No sé. Entonces, si quieren, podemos iterar. Vamos a usar la función íntegar. Después el argumento va a ser la función input. Para que introduzca. Y introduce un número. Un número. ¿Ok? Ahí luego va a estar llamando. Entonces, fíjense. Introduce un número. 5. Ahí está. Se guarda dentro de la memoria 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a evaluar condiciones a ver que asociadas a esta variable que existe. Empiezo como if. Fíjense que es una palabra reservada. Se puso en morado. If. ¿Cómo se llama mi variable? N. Número. X. El valor que le quieran dar. Entonces, si número es mayor a 10. Disculpen ahorita por el tiempo. Normalmente yo voy. Si no lo hago es por el tiempo. Pero traten de separar para que se vea mejor el código. No va a generar error. Solamente es por pulcritud. Por mantener un estándar. ¿Qué es importante aquí? Los dos puntos. Esta es la estructura del if. If. Condición. Y estos dos puntos. Después que yo escriba los dos puntos. Le voy a dar aquí a enter. Fíjense que Python. Estoy en la línea 5. Se puso en el espacio 5. ¿Qué significa esto? Que él evalúa la condición. Y si es verdadera. Él va a entrar en un flujo. Pero tengo que respetar los espacios. Para que Python entienda que esto es la condición. Si yo estoy aquí. Tengo que dar cuatro espacios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quedo de nuevo en el espacio número 5. O más fácil. Tabulación. Con un solo tab. Ya voy a quedar en el lugar donde tengo que escribir. ¿Qué voy a ejecutar si esto es verdadero? Entonces si n es mayor a 10. Él me había dicho que hiciera. Que imprimiera. Print. Print. Entonces n. Es. Mayor a 10. Esto es solo texto. Que imprima eso. Ok. ¿Qué pasa si n. En este caso. No es mayor a 10. Bueno. Voy a valorar otra condición. Entonces sería un. Elif. Elif. A mí me gusta dejar espacio. Para que no se confunda. Entonces. ¿Qué significa elif? Que bueno. No evaluaste esta. Esta condición no se dio. Vuelvo a evaluar otra condición. Yo puedo poner la cantidad de elif. Que. Que desee. ¿No? Entonces. Elif. De nuevo. ¿Cuál es? ¿Qué voy a evaluar? Entonces. Que en este caso. Voy a preguntar si n. Es igual a 10. Pero no es un igual. De que le estoy diciendo. Que n vale 10. Si no. Te quiero que compares. A ver si eres exactamente igual. A lo que yo voy a poner aquí. Fíjense que aquí eres mayor. Ahora estoy preguntando. Si n. Es exactamente igual. Al valor que estoy poniendo aquí. El. Por ejemplo. En este caso. N vale igual a 5. 5 es igual a 10. En este caso. Va a ser falso. ¿No? Y. Entonces. De nuevo. El operador lógico. Elif. Condición. En este caso. Que sea igual a 10. Igual es. Igual igual. No. Para comparar. Los dos puntos. Enter. Y aquí voy a hacer el print. Que me lo voy a copiar. Para. Borrar tiempo de teclado. Entonces. N. Es. Igual. A 10. Ahí está. Si n. No es mayor. Y no es igual. Por lógica. La única opción que me queda. Es que sea menor. Entonces. Ya no escribo. Ya no tengo. Y lo puedo hacer. Pero sería un desperdicio. De código. De esfuerzo. Solamente le digo. Else. Bueno. Si esto no se cumple. Directamente. Yo quiero que le haga un print. Y que imprim que le voy a hacer. Entonces. N. Obligatoriamente. Si no es mayor o igual. Tiene que ser menor. ¿Verdad? Entonces. N. Es menor. A 10. Vamos a ver si corre. Y si no vemos. Qué error. ¿Verdad? Entonces. Corremos. Me pregunta. Introduce un número. 8. N. Es menor a 10. Vamos a hacer. Fíjense que aquí está la función. Debug. ¿Qué es Debug? Él me permite correr línea a línea. Mi código. Para que yo entienda cómo funciona. Esto me sirve mucho. Para buscar bug. Para buscar errores. Entonces. En vez de presionar play. Yo le voy a dar aquí a Debug. Me dice que para poder correr Debug. Yo tengo que salvar. Él. No me permite hacerlo. Si no he salvado el programa. Voy a sobreescribir el prueba. Sí. Sobreescríbelo. Ah. Está abierto. No lo puedo sobreguardar. Porque está abierto. De nuevo. Prueba. Ahí está. Entonces. Ahora sí puedo correr Debug. Es lo primero que hace. Él va a ir línea a línea. Ajá. Yo quiero que vaya avanzando. Entonces. ¿Qué es lo que va primero a hacer? Correr. Fíjense que le estoy dando a este botoncito. Que dice que es el step. O es lo mismo que presionar F7. Entonces. Aquí me está diciendo. Imprime. Introduce un número. Entonces. Yo le voy a dar al número 12. Le doy enter. Entonces. La variable n. Ahorita vale 12. Está entre comillas. Él aplica la función íntegar. Ya le saca las comillas. Ya lo convirtió en un entero. Y ahora entra dentro de mi. Mi barra de código. Y él evalúa. N es mayor a 10. En este caso. Es 12. 12 es mayor que 10. Y él dice. ¿Qué? True. Que es verdadero. Si hubiese sido falso. Él nunca entra en esta. En esta parte. Estoy moviendo con el dedo. En esta parte. El código. Directamente salta. A la otra línea. Pero como fue verdadero. Él va a entrar dentro de la línea de código. ¿Qué es? Hay que hacer la línea de código. Print. Y el texto. Entonces. ¿Qué es lo que va a imprimir en este caso? N es mayor a 10. Y ahí termina el programa. Él nunca va a entrar en esto. En estas secciones. En estas condiciones. Porque ya esto se cumplió. Y el. Si aquí hubiese más programas. Él lo seguiría corriendo. Al no haber nada. Ahí terminó la. El programa. Normalmente es bueno. Que corran una y otra vez. Y prueben todas las opciones posibles. N es menor a 10. Para verificar. Que su programa funciona. Es muy recomendable. N es igual a 10. El programa funciona. Perfecto. Ya vimos entonces. Un poco de lo que sería la función. ¿Verdad? Con este pequeño ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a evaluar. Imagínense que ya yo no quiero evaluar un número. Sino texto. Tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo. Si yo quiero decir. A ver. Yo quiero decir. Que. No sé. Te gusta el helado. Por ejemplo. Entonces gusto. Igual. Input. Y pregunto. Te gusta. El helado. Entonces. Decime. Sí. Por yes. O no. Vamos a escribir la palabra completa. Yes. O no. Esto es solo texto. Pero es una guía para el usuario. Ajá. Entonces. Yo voy a evaluar mi if. Entonces. If. Si. Gusto. Es. Igual. Igual. Porque voy a comparar. Y aquí viene lo interesante. Si yo escribo yes. En minúscula. Lo que yo entre aquí. Dentro de la función input. Tiene que ser exactamente. Estar en minúscula. Entonces. ¿Qué pasa? Yo hay una serie de funciones. Que me permiten. Si el. Yo introduzco un valor. Diferente a minúscula. Ya sea mayúscula. O mayúscula. La primera letra. Python. Va a ver que son cosas distintas. Entonces. Yo puedo aplicar. Algo que es. La función lower. Y hace la función lower. Vamos a crear. Por ejemplo. Fíjense. Yo voy a tomar este texto. Y voy a escribir aquí lower. Y aquí pongo un paréntesis. Que es como el argumento. De esta función. La función lower. Va a tomar cualquier cosa. Que haya aquí. En este caso. El texto que yo introduzca. Y lo va a poner todo en minúscula. Y esto me va a garantizar. Que no importa. Que lo que escriban. Obviamente. Tiene que ser yes. Para que esta se cumpla. Pero él siempre. Lo va a llevar todo a minúscula. Y voy a poder comparar. Contra esto. Sin problema. Entonces. Si gusto. Es igual. Igual. A yes. Que viene ahora. Los dos puntos. Dejo el espacio. Print. ¿Te gusta el helado? Sí. No sé. A mí también. A mí también. Entonces. Si no. Else. Para que vean. Que volvemos. Que cuando sea falso. Print. No sé. Qué mal. Entonces. Vamos a correr esto. Dice que hay un problema de inductación. De. A ver. Punto lower. Vamos a sacar esto aquí. A ver. Porque de verdad que no sé dónde está el error. Indentación. Expect. No. Fíjense. Porque tenía un espacio aquí. Ya le estaban dando problemas. te gusta el helado yo voy a mover esto aquí voy a dejar ese espacio aquí y así queda, vuelvo a correr a ver, te gusta el helado fíjense que le voy a poner mayúscula y es la primera en mayúscula a mí también ¿por qué pasó? la función lower la aplicó y convirtió esto cuando yo introduje puse la primera en mayúscula la puso en todo en minúscula entonces cuando vaya a comparar los if tengo esta herramienta que me permite poner todo en minúscula y así como está esta lower después vamos a ver que hay otras funciones que me permiten también llevar a mayúscula a toda mayúscula, texto entonces aquí están unos operadores lógicos nosotros vimos ahorita el doble igual que es para comparar que si algo es exactamente igual a otra cosa la variable es igual a un texto o un número puedo poner también que sea diferente utilizando el signo de exclamación igual ya usamos el mayor o menor pero también está el mayor o igual que el menor o igual que lo podemos utilizar para evaluar una condición pero también tenemos operadores que me van a permitir evaluar dos condiciones al mismo tiempo por ejemplo ant yo puedo poner que n sea mayor que 10 pero n menor a 20 por ejemplo con la función ant voy a poder unir esas condiciones con cadenarlas y que ambas se cumplan para que sea verdadero o puedo utilizar or es decir que voy a hacer que se cumpla una función u otra con que se cumpla una de las dos condiciones dentro del if esto ya va a ser verdadero ok entonces creo que por cuestiones de tiempo me voy a saltar el and and or pero dentro del flujo de van a ver algunos ejercicios fíjense que aquí está lo mismo que hemos visto esto aquí están aquí van a estar los retos fíjense que aquí están evaluando una doble condición con que un número sea mayor o igual a 10 y menor o igual que 20 son dos condiciones si se cumple es decir que si el número está dentro del rango de 10 y 20 hace imprime algo si no imprime fuera de rango entonces es bastante sencillo lo mismo que acabamos de hacer ahorita solamente que con el and vamos a agregar una condición más o fíjense que aquí hay otro ejemplo que está utilizando or es lo mismo si se cumple una de las dos esto va a ser verdadero y se ejecuta esta línea de código si no se ejecuta la línea de código del else entonces ya con esto esta información tan básica ya podemos hacer esta serie de ejercicios que harían desde 12 al 19 y como les decía de igual manera aquí van a estar las respuestas fíjense que todo va 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 a girar en en función a lo que ya hemos visto no hay nada nada diferente pero entre cada ejercicio me va va a ir como añadiendo pequeñas cositas que para que practique todos los posibles casos y condiciones es bastante buena ¿no? los ejercicios propuestos ¿ok? entonces esa sería la función if ya vimos cómo hacer print cómo introducir variables ahora vimos la la función if entonces fíjense que como comentario utilizamos la doble comilla yo particularmente la utilizo mucho si quiero poner algo que es texto y esto va a permitir que por ejemplo si hay una comilla simple si estoy abreviando un fine en inglés entonces la voy a poder usar sin problema si no hubiese esta comilla yo puedo usar la comilla también en vez de la doble comilla y me va a funcionar yo particularmente me gusta trabajar con la doble comilla la idea es que seamos coherente con lo que usamos y sepamos que por ejemplo si yo tuviese dentro de mi texto una doble comilla yo pudiera utilizar la triple comilla para que esto se convierta en texto ¿no? es solamente una referencia cuando manejamos texto esto ya lo vimos un poco que esto esto es lo que nos quiere decir el manejo sobre números y variables que si yo introduzco una variable a través de input esto va a ser de tipo texto entonces yo puedo sumar 10 más esta variable si es solamente si es un input si es un tipo texto ¿no? me va a dar un error y creo que ya lo vimos ¿no? que yo no puedo sumar vamos a hacerlo si yo creo una variable que se llame número y le digo que haga un input fíjense que aquí le puse una m y una n ahí está se puso la palabra reservada entonces enter a number y entonces yo le voy a decir aquí que total va a ser igual a mi variable que en este caso es num más 10 y que imprima la variable total si yo corro esto vamos a ver entre un número 12 me está diciendo no puedes sumar un integer con un string entonces ¿qué tengo que hacer yo? simplemente agregar que esta variable número perdón la convierta en un string y ahí sí va a poder ejecutar la operación 10 más 12 22 porque puedo sumar números con números pero número y texto no lo puedo sumar ok y se van a dar cuenta que no no puede pasarnos de vez en cuando que que tengamos este problema y estábamos me perdí ok ahí está entonces también se puede dar el caso contrario que yo tenga por ejemplo quiera sumar dos cadenas de texto name más número sabemos que va a dar error yo puedo usar la opción string para convertir este número en texto y así poderlo sumar como sería esto ahora vamos al contrario para yo poder sumar número con una cadena de texto por ejemplo yo no voy a poner nombre voy a escribir aquí directo no voy a llamar a la variable sino esto es texto en vez de introducir una variable estoy escribiendo directamente texto entonces aquí si voy a poner número entonces número va a ser un íntegro 12 y ahí está está bien número es 12 pero quiero sumar número más texto no se puede que voy a hacer en vez de usar si ya tengo la función íntegro por ejemplo yo puedo hacer ahora el número sea igual a en este caso utilizo la función string y adentro la variable número y esto va a ser el efecto contrario de la función íntegra lo va a transformar entonces en una variable de tipo texto fíjense que voy a correr introduzo un número 12 y aquí escribió jose y pegado no ponemos espacio 12 porque porque ahora número con la función string lo convirtió en texto entonces es string es el inverso de íntegro si antes yo tomé texto y lo convertí en número aquí ahora tomé al número y lo llevé a que fuera una variable de tipo texto y así si puedo sumar ambas variables tengo que ver por qué me pierdo con con los números de láminas ajá entonces otras funciones con las que puedo trabajar con texto ya habíamos visto que yo puedo tomar una palabra y aplicar o una variable y aplicar la función lower y cambiaba todo a minúscula también está upper donde voy a tomar mi variable y la voy a llevar todo a mayúscula está title y capitalize vimos que si eran por ejemplo si tengo dos variables que son de tipo texto las puedo sumar y esto lo vamos a ver ahora la función length esto es el como largo length en inglés la abreviatura que me va a contar el número de caracteres que haya dentro de mi de mi palabra por ejemplo aquí está print total bueno pero yo le voy a dar que en vez de print total que imprima a length quienes leen la longitud de la variable total él va a imprimir todo va a contar perdón y me va a generar entonces el número de caracteres que haya dentro de esta variable lo voy a correr me pido un número o lo que yo pueda escribir quiera escribir y ahora length fíjense que jose pegado 20 tiene 6 caracteres quiero como no se ve quien es la variable total ahí está voy a separar esto un poco ahí está jose 25 entonces si cuento es lo que me está diciendo que aquí va a haber entonces 6 caracteres y lo estamos viendo jose 4 y los dos números son 6 entonces la función length me va a permitir eh a hacer esto no eh quiero probar si lo hace directamente con una palabra casa punto upper no no tiene que existir la variable voy a crear una variable ahora para que vean como podemos usar la name nombre entonces voy a escribir aquí jose fíjense que ya existe la variable acabo de decir lo que les dije que no se hace poner el texto sin las comillas porque me dio un error y me avisó ahí está la variable name se llama jose yo voy a agarrar y le voy a decir a name le voy a aplicar la función upper y ahora jose quedó totalmente en mayúscula esto lo puedo aplicar dentro de una cadena de código pero ahorita lo estoy haciendo aquí a fines explicativos entonces que pasa si utilizo title uso en mayúscula solamente la primera el por defecto estaba así por eso no lo vamos a notar ahora voy a escribir en vez de jose jose luis ahí está entonces title title aunque la variable ya estaba así lo que va a hacer es poner a cada uno la primera en mayúscula aquí lo voy a poner todo en minúscula para apreciar como que se funciona title algo que estaba todo en minúscula la inicial la inicial me la puso en mayúscula y cuál es la diferencia entre title y capitalized fíjense que capitalized solamente me puso en mayúscula la primera letra aquí hubo un espacio y había otra palabra que estaba en mayúscula porque en este momento jose luis tenía esta mayúscula y la mantuvo en minúscula es decir que capitalized va a poner mayúscula solamente la primera letra mientras que title cada vez que él vea un espacio la primera letra la va a llevar a mayúscula esa es la diferencia y yo puedo hacer también length de mi variable como se llama mi variable name entonces jose luis tiene nueve caracteres y son caracteres él no está contando letras porque hasta el espacio python lo está contando por eso aquí tengo cuatro el espacio serían cinco y cuatro caracteres más nueve entonces python va a contar en cada locación así hay un espacio vacío él lo va a estar contando con la función length hay que para tenerlo en cuenta ¿no? vamos por aquí algo muy importante ahora vamos a empezar a ver ya vimos que python nos va a dar el largo pero él también me indica las posiciones yo puedo ver las posiciones que tiene cada uno de los caracteres dentro de un código dentro de un string dentro de una cadena de texto fíjense que yo puedo ver aquí cada una de las posiciones que tendría este texto el hello world dentro de de python en primer lugar python comienza a contar desde cero es decir que la h sería la posición número cero y así va a ir contando cada uno de los caracteres y como les decía ahorita hasta los espacios en blanco los va a estar contando y así hasta llegar hasta el último carácter que es el número 10 yo puedo tomar esta frase esta palabra o hasta una variable y él la va a llamar y yo le puedo pedir poniendo entre corchetes el inicio y el fin que yo quiera por ejemplo que tome en este caso que imprima una palabra es decir que si yo a hello world le escribo de 7 al 10 él fíjense que python me va a estar imprimiendo el 7 el 8 el 9 y el 10 ya no lo toma esto es como un límite cerrado el cuando ve este valor él ya incorta y vamos a hacer la prueba para que vean cómo funciona entonces print entre comillas ¿verdad? porque voy a introducir texto hello world y ahora le voy a pedir aquí abriendo los corchetes que imprima del 7 al 10 lo corro fíjense que nada más imprimió orl ¿por qué? porque él no toma el 10 si yo quisiera que tomara el 10 tendría que hacer esto el último carácter o posición le tengo que sumar uno para que se imprima la D en este caso entonces por ejemplo si le escribo desde el 1 fíjense que no escribe la H porque la H está en la posición 0 así si me imprimiría todas cada una de las posiciones entonces esto es importante cuando vayamos a contar caracteres o queramos imprimir alguna determinada sección dentro de mi cadena de texto tomar en cuenta que Python arranca a contar desde el 0 y que esto es un límite cerrado este último número el cuando lo ve cesa y ya ese carácter no sería utilizado ¿no? ok entonces con esto ya estaríamos en condiciones fíjense que esto es lo que vimos ahorita un poquito fue la elección de strings y dice que la función de string va con los retos del 20 al 26 entonces aquí nos habla que no podemos sumar por ejemplo texto más números que tendríamos que convertir los dos a variables de tipo texto entonces la función integer me permite que un número que alguna variable que sea tipo texto si es un número y aunque estaba con tipo texto lo puedo convertir en número y vimos que string iba a ser el efecto contrario si utilizamos string y vimos esta serie de funciones ¿no? con esto y viendo también que podemos contar números ya estamos en condiciones de realizar estos retos que serían ya como el tercer módulo que estamos viendo que es el manejo de cadenas de texto dentro de Python y ahora pasaríamos entonces a hablar un poquito lo que son las bibliotecas en este caso vamos a ver la biblioteca matemática más dentro de Python aquí está entonces como habíamos visto dentro del shell yo puedo realizar operaciones matemáticas básicas sumar restar multiplicar fíjense que yo puedo multiplicar creo que esto no lo hice por ejemplo yo voy a crear una variable a va a ser igual no sé a un asterisco tengo que correrlo para que lo guarde en la memoria y yo puedo hacer 5 por a fíjense que multiplico 5 veces mi carácter de texto puedo multiplicar texto por por número y vemos el resultado entonces me lo permite hacer y entonces hablando de la biblioteca yo puedo hacer operaciones básicas pero cuando necesito hacer otros cálculos más avanzados por ejemplo hablando de matemáticas yo tengo que llamar una librería algo importante es que si voy a trabajar con operaciones matemáticas voy a tener por ejemplo números que ya ya dejan de ser enteros que era lo habíamos visto que era la clase int y esos números que ya no son enteros aparece una nueva categoría de clasificación de mi variable que es float y float para nosotros son los decimales entonces si yo creo una variable a es igual a 2.5 corro y yo escribo aquí type y llamo a mi variable que es a me dice que es un clase float que me está diciendo que es simplemente un decimal entonces vamos a ver otro tipo de categoría que tenemos que estar pendiente de acuerdo al cálculo que vayamos a realizar entonces ¿qué son las librerías? python para ahorrar memoria python tiene x infinidad de librerías y cada vez crean más si yo cargara todas esas librerías cuando abro mi aplicación colapsa entonces para yo usar una librería yo tengo que importarla ¿cómo importo una por ejemplo la librería math que es para operaciones matemáticas específicas? yo tengo que poner de primero porque cuando la vaya a usar ya tuve que haberla importado fíjense que con la función import import es una palabra reservada entonces import dejo espacio y después voy a llamar a la librería que yo quiero usar en este caso es math entonces cuando yo le digo import math él ya sabe él ya se va a estar trayendo todos los ahí sí va a estar cargando todos los códigos o funciones que existen dentro de esta librería y si yo la voy a usar por ejemplo el valor de pi si yo no llamo a la librería escribo pi me va a dar un error pero yo tengo que llamar entonces librería math punto pi y ahí él me va a escribir el valor de pi fíjense que en este ejemplo espero que se vea yo comenté la librería en el import le puse un asterisco y eso que hizo que me diera un error me dice math python no entiende que es porque no al no importar la librería él no entiende que es este valor entonces y me arroja un error me dice mira el name match no está definido entonces por lo importante de trabajar con de importar la librería entonces si yo escribo aquí import entonces math ahí voy a poder utilizar la librería hay librerías librerías que tienen nombres muy largos que son terribles y entonces cada vez que la voy a llamar yo tengo que escribir en este caso es math pero si es math plotlib por ejemplo el de gráficos es súper largo entonces hay una función que se llama import la librería importame a matemáticas como el nombre que yo le quiera dar por ejemplo m entonces en vez de escribir el nombre largo de mi librería yo solamente escribo la m porque ya desde el principio le dijo a python importame esta librería con este nombre entonces si yo le digo aquí print m punto py lo corro ahí me está dando el valor y no tuve que escribir math como el ejemplo que le mostré solamente escribiendo m tony es una aplicación para principiantes y porque es para principiantes entre las ventajas que me da es que si yo le voy aquí le doy aquí a tool manage packets yo puedo importar directamente las librerías por ejemplo le había dicho esa librería larga math plotlib que es la de plotear fíjense que aquí está yo la toco y simplemente le voy a dar a instalar y listo ya me queda disponible para usar este momento estas son las librerías disponibles entonces le doy aquí a install y ya la voy a tener instalada cuando no estoy trabajando con tony sino con otros id y lo van a ver en la clase de ejercicios prácticos hay que importar las librerías por otro método por el ejecutando código dentro del cmd que es mucho más complicado o un poco más complicado entonces por eso es que que tony es ideal para aquellos que están empezando a aprender o a manejar porque por ejemplo muchas cosas y entre ellos el importar librerías lo hace mucho más fácil una librería famosa pandas por ejemplo search y él me va a estar generando así cada una y yo decido qué versión o qué es lo que quiero importar bien esto espero que lo explico aquí entonces tool manage package y de ahí me va a dar para importar las librerías entonces hablamos de de la librería math ya vimos la función pi por ejemplo que es para traer el 3,14 el valor numérico otra función que yo puedo utilizar es llamar desde math por ejemplo la raíz cuadrada square root y aquí dentro del argumento iría el número al que le quiero sacar la raíz cuadrada si quiero elevar un número al cuadrado no necesito llamar a la biblioteca math simplemente con el doble asterisco ya voy a estar entendiendo que esto va a ser la potencia a la que se va a estar elevando un número y por ejemplo pi vieron que tenía un montón de decimales existe la función round que va a ser la función round él va a tomar ese número y lo vamos a hacer ahorita por ejemplo a pi yo le voy a escribir coma dentro del argumento de la función round va a ir mi variable coma y el número de caracteres que yo quiero que muestre de caracteres decimales en este caso pueden ser 2, 5 queda mi elección y ya vimos un poco y lo vamos a repasar entonces lo que es que la división de enteros y esto que se llama el resto ¿qué es la división de enteros? 15 yo no voy a usar la barra de división sino una doble barra 15 entre 2 si ejecuto esta doble barra que es la división de número entero me va a dar 7 ¿por qué? porque 15 entre 2 sabemos que es 7.5 pero esto me va a generar un número entero entonces me va a generar 7 y el resto no lo muestra que es lo que queda 1 si yo en vez de utilizar la doble barra ahora digo x y utilizo este símbolo ahora entre y él ya no va a arrojar la división sino el resto por ejemplo el 1 que me faltaba aquí él lo va a arrojar como resultado entonces vamos a poner en práctica esto entonces fíjense que yo le di a imprimir aquí a pi y tiene un montón de decimales ajá pero vamos a usar la función round entonces round esta es mi variable mp y yo le voy a pedir aquí que me genere solamente dos decimales cierro aquí con un paréntesis le doy a print y ahí está 3.14 porque le pedí con la función round esta es mi variable tengo que llamar a biblioteca ip entonces yo le puedo decir 4 por ejemplo y ahí está 3.14 16 entonces quiero que que la variable me imprima pi al cuadrado y que tenga cuatro decimales ahí está 9.86 96 pude ejecutar todo dentro del mismo dentro del mismo argumento de la función round y ahora vamos a con control l yo borro de aquí el shell y vamos a ver la función entonces de de división de enteros habíamos dicho que 15 entre pero como quiero que sea división de entero doble barra 15 entre 2 7 ah pero yo quiero conocer el resto no el valor entero de esa división sino cuánto queda bueno en vez de la doble barra utilizo este el símbolo que ahorita se me va el nombre y ahí me va a estar arrojando entonces cuánto es el el decimal o el resto que queda ahí está sería 12 entre 12 6 y el resto es 1 vamos a ver si funciona con 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 floats ahí está el resto sería 1.5 también lo hace entonces son funciones matemáticas bastante sencillas que podemos trabajar con python bueno habiendo visto esto vamos a hacer un reto vamos a ir entonces estamos dentro de la biblioteca de matemáticas ya vimos que podemos hacer pipe que podemos ah esto no lo hicimos pero yo puedo tomar la opción float y que el número que yo introduzca así sea un número entero declararlo como como un decimal entonces vamos a verlo número es igual entonces ya no voy a poner int sino voy a escribir float float input entonces aquí le voy a poner enter a number y print para saber que es lo que estoy poniendo número corremos introduce un número fíjense voy a escribir por ejemplo 16 cuando le doy a print el 16 tiene un punto cero ¿por qué? porque si yo le doy a type y escribo adentro mi variable ¿cómo se llama mi variable? num y le doy a enter es de tipo flotante a pesar de que yo metí un número entero le agrega ya el punto cero porque le dije que era de tipo flotante vamos entonces con el ejercicio vamos bien con el tiempo creo que nos va a faltar un poquito pero bueno entonces vamos a hacer el ejercicio 32 por ejemplo fíjense que ya con esas breves operaciones matemáticas que vimos ya estamos en función de hacer los retos del 27 al 34 entonces copio esto que está aquí lo voy a pegar como siempre yo le pongo el triple comilla que me pide el reto este dice pregunta por el radio y la dep sería como la altura de un cilindro entonces que es pregunta yo tengo que crear una variable entonces radio va a ser igual es un número entonces yo tengo que poner integer abro y después aquí le pido al usuario que introduzca el valor utilizo entonces la función input y aquí es enter a radius no sé yo normalmente hago perdón esto tiene que quedar dentro de las comillas dos comillas y espacio para cuando introduzca el valor no quede pegado al texto me perdona la n y epa no cerré aquí el paréntesis por eso me estaba quedando ahí ese sombreado y lo mismo voy a hacer ahora con la hora la altura me pidió que altura le voy a llamar h soy maniático perdón y ahora aquí introduzco una altura ¿verdad? introduce o enter h estoy mezclando español con inglés entonces tengo aquí radio tengo aquí h está introduciendo todas estas variables y las estoy declarando como enteros no voy a trabajar con decimales entonces ¿qué me dice el ejercicio? introduce el radio y la profundidad de un cilindro y work out y genera el volumen total entonces ¿cuál es el volumen del cilindro? él me está diciendo que es área por altura el perdón el área del círculo por la altura como yo ¿quién es el área del círculo? pi por radio al cuadrado epa si yo tengo que llamar a pi tengo que importar la biblioteca entonces import math ¿verdad? y la voy a dejar que le importe no le voy a poner el aspa que vean que se puede utilizar así también vemos que es una palabra reservada entonces mi variable que se va a llamar no sé volumen del cilindro perdón volume va a ser igual al área del círculo ¿quién es el área del círculo? pi entonces sería math punto pi multiplicado ¿por qué? por mi radio al cuadrado entonces mi radio es la variable rat y esto así con doble asterisco va a quedar elevado al cuadrado esto es el área del círculo y esa área la tengo que multiplicar por mi altura que es la variable que yo voy a introducir h bien vamos a darle a ver si esto funciona después hacemos lo otro que nos pide de momento vamos a ver si imprime entonces la variable volumen introduce un radio 12 introduce una altura 15 y ahí está este sería entonces el volumen de mi cilindro ¿qué pasa? me escribió un montón de decimales que no me gustan y entonces me dice redondea a tres decimales entonces yo puedo tomar y hacer el print aquí y adentro poner la función round entonces era volumen la variable ¿no? coma y los decimales que yo quería realizar perdón le puse dos por defecto pero me está pidiendo tres introduzo un radio 12 bueno aquí en vez de 15 no sé 18 ahí está 8143 las unidades de longitud o volumen que sea y con tres decimales entonces con esto fíjense lo fácil que fue hacer el ejercicio número 32 que es uno de los ejercicios propuestos hicimos algo muy similar a lo que hizo a lo que estaba haciendo él fíjense que aquí creo el área primero y después calculo volumen multiplicando a esa área por la variable de profundidad nosotros lo hicimos todo dentro de la misma línea pero en sí es lo mismo ¿ok? entonces bastante sencillo y ya con eso podemos ir trabajando los ejercicios de esta sección vamos a ver ahora lo que llamamos los bucles o un loop entonces ¿qué es un bucle o un loop? algo que se puede estar repitiendo un número de veces ¿qué bucle vamos a ver ahorita? for la función el operador lógico for entonces ¿qué es el for loop? es un operador lógico que me permite repetir un código un número determinado de veces ya yo sé qué número de veces los voy a hacer entonces a veces es conocido como un bucle de conteo porque se sabe la cantidad de veces que se ejecutará el ciclo antes de que comience es decir aquí tenemos la estructura para usarla el operador lógico for palabra reservada está en un color for aquí yo utilizo una variable le pusieron y puede ser y en x el nombre que le quieran dar pero lo que va a ser en este caso esta variable la va a estar contando en en un rango perdón que yo defino entonces vemos que esto es la palabra reservada range y yo defino entonces que va a buscar en el rango de 1 a 10 esto pasa igual que como veíamos antes que cuando contábamos que python trabaja con un límite cerrado y no va a tomar en cuenta el 10 es decir con teoría de 1 hasta 9 entonces él va a ir iterando esta variable va a ir tomando cada uno de los valores de este rango 1 2 3 fíjense que es como al igual que en la estructura if yo tengo mi condición dos puntos tengo que dejar mis cuatro espacios y yo le voy a hacer lo que yo quiera que le ejecute en este caso me están pidiendo que imprima ahí que imprima esta variable que estoy contando vamos a hacerlo entonces por y un range a ver por y un range de 1 a 10 dos puntos a lo que yo le doy enter automáticamente él se pone donde tiene que estar cuatro espacios después entonces print que voy a imprimir la variable voy a borrar aquí igual lo voy a borrar automáticamente pero está en pendientes fíjense que cuando corra él empezó y empezó con el for y lo podemos hacer con el debug si lo quiero ahorita con menos número pero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a lo que en range tomó 10 él ahí inmediatamente corta por eso este número nunca lo va a cortar si yo quiero que él me imprima el el último valor siempre que esté aquí yo siempre tengo que añadir un 1 porque sabemos fíjense que si llegó hasta el 10 porque python cuenta con en este rango con un límite cerrado es decir que aquí lo cortó ok entonces yo puedo hacer que este rango no necesariamente tenga que contar de 1 en 1 para python cuando no hay nada él asume que es un 1 es decir que si esto es lo igual a lo que estaba antes que no había nada él igual va a ser un step de 1 a 1 entonces si no existe él asume que es 1 pero esta función tiene 3 argumentos donde comienza donde termina y un salto yo le puedo decir que en vez de contar cada 1 cuente cada 2 ahora va 1 3 5 7 9 y así puedo poner el salto que yo quiera ok también puedo contar en reverso por ejemplo de 10 hasta 1 y entonces el salto aquí tendría que ser negativo para que lo vaya disminuyendo fíjense que fue en destino en dirección inversa descendiente y a lo que llegó el 1 cortó no lo imprimió entonces vemos como la función en rango podemos hacer rangos crecientes decrecientes definir el salto que queremos que haga ahí está el definir el salto y otra cosa muy interesante que yo no puedo yo puedo utilizar for o iterar entre los elementos no solamente de una lista sino de una palabra por ejemplo for in no sé otra vez hello world hello world fíjense que cuando yo le doy aquí el for él fue iterando uno a uno dentro de los caracteres que él vio de esta lista por eso los creó de manera vertical incluyendo el espacio porque el espacio es un carácter entonces no solamente puedo iterar dentro de de cadenas de de números sino también dentro dentro de variables vamos a hacer un reto ya estamos casi sobre la hora queda una función más no estamos tan mal a ver vamos a ir a la parte de los retos fíjense que aquí vimos lo que vimos la función for lo que acabamos de explicar esto a nivel de diagrama de flujo sería este flujo que vimos aquí entonces vemos que podemos imprimir en la y iterar con la función for en un rango que el rango puede ser un salto cada dos que puede ser decreciente que puedo iterar dentro de las variables de una palabra vamos a hacer el ejercicio 38 el reto 38 ok pegamos esto aquí triple comilla para que python no lo lea pero tampoco queda en gris me gusta más así si les interesa si ahorita por cuestión de tiempo yo siempre organizo esto no trato de ir cortando o acomodando un poco mejor pero ahorita por el tiempo no lo voy a hacer entonces que quiere este ejercicio dice que tome el programa 37 vamos a ver que dice el programa 37 me lo voy a tomar aquí y lo pego entonces el programa 37 decía pregúntale al usuario que pídele al usuario que introduzca su nombre y despliegue cada letra en una línea separada eso sería con la función for como hicimos con hello world pero el 38 ahora me pide cambie el programa 37 y pregúntale al usuario por un número es decir que aparte del nombre ahora me dice que quiere también un número dice also pregúntale también por un número despliega el número una letra a la vez y repítelo quítelo el número de veces que sea que que le introduzca es decir el número de veces de la variable que valga número vamos a ver entonces lo primero que me pide la variable name que introduzca un número un nombre entonces va a ser un input solamente no es un int porque esto va a ser texto entonces enter name ahí está y comillitas el espacio entonces ahora vamos con la variable number no le quiero que sea un íntegro que un valor entero porque va a repetir n veces un número entero no voy a repetir 2 3.5 veces entonces íntegro de nuevo input y aquí sería enter a number ahí está entonces ¿qué era lo primero que me pedía él? que escribiera o que desplegara cada letra en una línea separada entonces voy a crear aquí un for for in range entonces como esto es un rango yo voy a escribir desde cero hasta mi variable ¿cuál es mi variable? número ¿por qué? yo le voy perdón aquí van los dos puntos yo quiero que él como me decía que lo haga el número de veces en que se que se repita el número de veces que el el usuario haya introducido entonces voy a contar desde cero hasta la variable número entonces como yo voy a contar desde cero no arranco desde uno desde cero me va a compensar que la variable número no lo va a tomar y eso va a hacer que el número de veces se mantenga ¿ok? entonces ¿qué voy a repetir en este caso? tengo en la cabeza un tres por ejemplo si le pido que lo haga tres veces que me imprima lo que decía el ejercicio 37 originalmente que despliegue cada una de las letras en una línea separada entonces dentro del for yo voy a hacer un nuevo for voy a hacer como una condición anidada entonces for ya no va a ser i sino por ejemplo n o letra lo que ustedes quieran entonces por n in entonces ahora voy a iterar dentro de mi variable ¿cómo se llama mi variable? name antes lo hicimos for i in y pusimos aquí hello world bueno aquí yo no voy a llamar la cadena de texto sino a la variable que contiene mi cadena de texto que en este caso se llama name entonces for n in name yo quiero que imprima print aquí voy a imprimir a n que es la que va a estar recibiendo cada uno de los caracteres dentro de la variable name vamos a ver qué hace fíjense que esto al yo darle aquí la tabulación ahora tengo antes tenías cuatro espacios ahora tengo cuatro espacios más porque esta este esto este código está dentro de este form ok vamos a ver qué hace entra introduce un nombre Jorge fue la mayúscula el número de veces tres ajá creo que tengo que darle menos veces para que se vea mejor lo que hace sí como es muy largo Ana y el número de veces tres ahí está Ana ¿qué hizo él? lo hizo una primera vez iteró cuando esto tomó el valor de cero a número entonces el primero sería el cero después el uno y después el dos ya el tres no lo toma y que iba a hacer en cada vez iterar ahora dentro de la variable número es decir que n iba a tomar la a después tomaba la n después la a y la iba imprimiendo y no me gusta aquí está todo pegado se ve como feo entonces ¿qué puedo hacer yo? yo voy a tomar a la variable name por ejemplo y le voy a decir que name va a ser igual al mismo name pero le voy a sumar algo yo sé que yo puedo sumar texto con texto y en este caso le voy a sumar un espacio vacío yo puedo hacer esto porque esto en Python es un carácter en este caso el carácter es simplemente un espacio vacío si yo hago esto introduzo un nombre Ana número de veces tres ahí está la cadena de texto tiene cuatro carácteres y el último es un espacio vacío y me lo permite hacer y van a quedar separados entonces ya con esto hicimos como un for dentro de un for es como de los ejercicios para el que no está acostumbrado es un poquito más complicado pero igual fueron no sé cuántas líneas de código o sea menos de 10 7 líneas de código no sé entonces fíjense que si nos vamos al ejercicio número 38 ¿cómo lo hicieron ellos? es más sencillo de lo que lo hicimos nosotros pero tal vez no está elaborado porque no va a dejar el espacio pero esto es lo bueno que ustedes pueden ir mirando entonces el ejercicio intentar hacerlo si se equivoca mucho puedo revisar que me estoy comiendo de la teoría ejercicios anteriores y si no de último miramos el resultado pero lo ideal es que estos ejercicios si los practico me van a afianzar eso que acabo de aprender de una manera bastante buena entonces ya con esto terminaríamos la parte de del loop for y vamos a ver entonces el último loop y este sería el último módulo ya estamos sobre la hora pero es el último y sería while while es un loop que sería como mientras entonces es un bucle también loop es un bucle y este permite que un código se repita un número desconocido de veces a diferencia de for que era el bucle de conteo porque sé cuántas veces lo voy a hacer aquí está desconocido y porque es desconocido porque se va a ejecutar mientras se cumpla una condición entonces que hace while él va a verificar una condición y mientras esta esta condición sea verdadera se cumpla él se va a estar repitiendo si la condición no se cumple se sale y ojo con lo que dice aquí es decir que si la condición no se cumple desde el principio él nunca va a correr ni una sola vez si arranca ya desde desde el principio la condición no se cumple es importante asegurar que las condiciones sean correctas para ejecutar el bucle antes de que se comience ¿qué significa este resaltado este subrayado aquí? tener cuidado porque puedes crear un bucle infinito si yo le digo que cuando que hago un while y ejecute algo mientras no sé n sea mayor a cero y todos los números que introduzco o introduzco un número mayor a cero y siempre meto un número a cero él va a ser infinito va a estar corriendo el while de manera infinita ¿no? entonces es como de cuidado estos bucles igual ya les voy a mostrar una función que es ese stop cuando yo tengo un código que está corriendo 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 de manera infinita no tengo que cerrar la aplicación simplemente le voy a dar a stop y ya con eso va a parar mi la ejecución vamos a ver este ejemplo lo vamos a hacer brevemente para ver cómo es la estructura del while él me dice que creo una variable fíjense que la variable que yo voy a analizar que es la condición ¿verdad? tiene que existir desde antes yo no puedo arrancar un while si antes no he definido la variable que aquí voy a verificar entonces el bucle lo primero que hace es ejecutar la variable again again es igual a yes es positiva entonces aquí sería dos again igual a yes es mientras la variable porque es lo que va a evaluar el while mientras esta variable sea igual o igual ¿verdad? porque voy a comparar a yes él va a imprimir en este caso hello y va a volver a preguntar el while lo que hace es una vez que ejecuta la acción vuelve a evaluar against es igual a yes mientras siga él sí él lo va a seguir ejecutando entonces por eso es muy importante que yo vuelva a preguntar do you want to loop again si yo la variable again le puedo volver le escribo yes de nuevo él va a seguir iterando cuando vea algo distinto así en este caso yo puedo escribir uno o cualquier valor que yo quiera él se va a salir entonces vamos a ejecutar esto para que veamos entonces cómo sería la estructura del de la función while le voy a mostrar ahorita rápidamente que voy a usar chat GPT para que vea cómo pueden crear código y está bueno porque les ayuda a entender cómo y les explica los códigos y todo entonces mi variable de entrada again yo le voy a decir que vale yes entonces cómo es el while fíjense que while es una palabra reservada se puso en ese color y ahora cuál es la condición que voy a evaluar mientras sea verdadero qué cosa o verdadero falso lo que usted quiera en este caso la variable again mientras ella sea igual igual a yes y los dos puntos entonces qué pasa cuando la variable again sea igual a yes él me decía que saludara entonces print que voy a imprimir hello y está y qué va a hacer también vuelve a preguntar él me vuelve a preguntar querés iterar de nuevo entonces voy a hacer que again sea igual a yes nuevamente tengo que preguntarlo y cómo pregunto con un input input fíjense que aquí el gain tiene un valor en python yo puedo dentro de un flujo cambiar el el valor que tiene la variable una variable es como una cajita que recibe un valor ya sea numérico o de texto pero entonces aquí lo voy a cambiar entonces voy a volver a preguntar con la misma variable input do you want to loop again ajá ojo habíamos visto que como esto está en minúscula así el usuario meta mayúscula yo voy a garantizar que esto ande aquí puse un punto puse una coma la función lower verdad que va a tomar lo que valga la variable input y lo va a llevar a minúscula en este caso es para que no haya un error porque si yo pongo aquí una mayúscula yes que comience en mayúscula es distinto a a esto que está todo en minúscula vamos a ver fíjense que de una vez el corrió el flujo again es igual igual a yes si son exactamente iguales el de una vez saludó hello y pregunta do you want to loop again yes y ahí está nuevamente hello do you want to loop again en el momento que yo escriba algo distinto no sé yes automáticamente se sale como sería un bucle infinito vamos a ver si me sale aquí esto lo voy a tildar corro while again igual a yes en mi código nunca le estoy diciendo algo que me permita cambiar el game entonces como esto es verdad corre el código vuelve a evaluar resulta que epa si sigue valiendo yes y va a estar iterando iterando toda la vida entonces aquí tengo que darle stop entonces tengan cuidado con esto de crear bucles infinitos porque me pueden generar problemas yo les quería mostrar para finalizar ya estamos sobre la hora quería hacer más ejercicios de while pero bueno aquí tengo a chat gpt y y y a ver le voy a poner escribe aquí haz un código en python que utilice el bucle while para contar hasta 100 le doy a correr mira y me da una explicación espectacular me habla en primera persona claro aquí tienes un código python que utiliza el bucle while para contar hasta 100 fíjense que esto es algo que no le había comentado pero podemos hacerlo el ejercicio que yo no necesariamente tengo que estar siempre evaluando una condición estática y que pregunte sino aquí hay un contador es un contador yo puedo decirle por ejemplo el contador iniciarlo en 0 o en 1 pero bueno entonces aquí está ya la variable existe contador es igual a 1 entonces mientras while cual es la condición contador sea menor o igual a 100 porque yo quiero que cuente le dije que contá hasta el 100 entonces a quien va a imprimir a la variable contador por eso es que arranca de 1 no arranca de 0 porque yo le dije que un número contará hasta el 100 y él está decidiendo arrancar desde 1 entonces ¿qué pasa cuando yo introduzco aquí contador cuánto vale contador 1 1 es menor o igual que 100 es verdadero él entra en el flujo y que a quien va a imprimir a la variable contador cuánto vale contador vale 1 imprime el 1 entonces para que yo no crear un bucle infinito pues si lo dejo así 1 siempre va a ser menor que 100 ahora yo le voy a sumar a la variable contador le voy a sumar un 1 vamos a le voy a hacer esto para poderse lo explicar mejor pero chat GPT está buenísimo pídanle códigos o ayudas de lo que sea y él te lo va a generar y de paso te lo va a explicar fíjense que aquí lo está explicando pero vamos a hacerlo nosotros a ver entonces mi variable counter no sé va a haber muchos códigos aquí que lo utilizan counter o algo más corto count no sé lo voy a arrancar de 1 como hizo chat GPT entonces la variable while while count sea menor perdón menor o igual porque yo quiero que cuente del 1 al 100 a 100 entonces ¿qué va a hacer él? va a imprimir a esa variable ¿cómo se llama mi variable? count ahí está y adicionalmente yo tengo que hacer que la variable count incremente para que no me haga un bloque infinito como no quiero que se vean tantos números voy a ponerlo esto hasta el 10 entonces count va a ser igual a él mismo a la variable que yo traía más 1 le doy aquí a correr ahí está imprimió del 1 al 10 porque le dije menor o igual esto ya no tiene que ver con como que Python cuenta hasta 9 no esto no es un rango yo le estoy diciendo hasta dónde va a contar y él dice que cuando sea menor o igual es decir que cuando era 10 lo tomó es decir que 10 es menor o igual a 10 se cumplió y por eso lo imprimió piense que el Python hizo algo muy interesante fíjense que yo escribí que la variable contador es igual a contador más 1 él abrevió esto con esta estructura ¿cómo es esta estructura? count en vez de yo escribir repetir la variable yo me voy a borrar todo esto y voy a usar el más igual este más igual significa vos vas a tomar a la variable count a ella misma le vas a sumar lo que esté de este lado entonces yo no puedo sumar necesariamente uno puedo sumarle dos y pedir que lo corra fíjense que fue aumentando uno y en el próximo while ya le sumó dos ya pasó a tres a cinco a siete y a nueve entonces los contadores son muy útiles para cuando nosotros queramos que vaya iterando dentro de un rango específico fíjense que vamos con el libro aquí estaría el while la explicación es bastante sencilla hacen un pequeño ejemplo fíjense que ellos no utilizaron la abreviación usaron a total igual a total más el número yo pude hacer haber hecho esto como total más igual y poner aquí el número solamente si quieren pueden intentar hacer este pequeño flujo la lección del while es súper simple o sea fuera de lo que vimos de cómo trabajaba el while muestra los operadores lógicos y ya pasa directamente a los retos hasta aquí vendría y estamos sobre la hora y de verdad que pido disculpas no es fácil controlar esto tratando de explicar los diferentes módulos y de manera tan acelerada pero ya estaríamos dentro de los objetivos de la clase de hoy ya en la próxima clase arrancaríamos con una biblioteca que es random para generar valores aleatorios por favor el alma de este de este curso es utilizar el libro esto si ustedes tienen tiempo y quieren ser autodidactas ustedes solitos pueden ir de verdad leyendo esto y tiene toda la explicación obviamente el curso este es ayudarlos a encaminarlo a que puedan arrancar con la con la programación en Python voy a dejar de compartir les recuerdo lo de si quieren desde ahorita empezar a hacer los ejercicios y voy a aprender cámara ya como para despedirnos por el tiempo de verdad que no era fácil no era fácil abrir a a preguntas no pero va a estar la casilla de correo donde cualquier duda la vamos a estar atendiendo entonces de verdad que agradezco su tiempo y todas estas preguntas la si quieren pueden dejarlas dentro de la casilla de correo porque por el tipo de actividad es muy difícil estar parando y revisando las preguntas de verdad que el libro está súper bueno y es súper explicativo bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias jorge agradecemos a todos los participantes y bueno recordarles que la próxima clase es el miércoles 18 de 13 a 14 horas argentina así que nos vemos en el próximo encuentro muchísimas gracias a todos y jorge nuevamente gracias voy a veo que preguntaron mucho dónde se conseguía el libro les puse el nombre del libro se los pegué ahí en el chat para que lo pueden buscar dentro de internet se consigue fácilmente por por derechos de autor por propiedad intelectual no quisimos distribuirlo sino que cada quien los consiga por su medio entonces igual en la casilla de correo nos pueden escribir les vamos a estar ayudando en lo que deseen bueno hasta luego y nos vemos en la próxima clase gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego